Nos vamos ya al encuentro, por suerte este lunes, con Mempo Giardinelli, que como siempre recomiendo la nota de Página 12, sobre todo la de hoy, que hace una síntesis de todas las cuestiones que estamos viviendo, de la semana pasada y las que vamos a vivir esta semana. Las buenas, por suerte hay buenas, como decía hace un ratito yo, estaba muy contento y contento quedamos con Federico de la nota que hicimos con el compañero Carlos Trota, médico marpatense de 82 años, que integra la flotilla de la libertad que está en Estambul, con la idea de ir a Palestina, digo, junto a 800 personas de la sociedad civil. Ese es un hecho, que sea cual fuera el resultado nos pone contentos, como nos pone contentos muchas de las cosas que plantea, por lo menos dos, que plantea Mempo Giardinelli en su nota de hoy. Mempo, ¿cómo te va? Buenos días. Estaba un día como le va a gastar tu tiempo a hacer, por lo menos, dos semanas. Sí, primero nos agarró el dengue y después no sé qué pasó la semana pasada. Bueno, acá estamos. Mirá, te cuento una cosa personal, fui a sacarme sangre y la señora, la enfermera que me sacaba sangre, dice, ¿cuántas cosas tenemos que padecer? Porque yo le conté el dengue, ya habló del COVID, dice, y además, los precios. Digo, ya se va generalizando la conversación en todos lados sin ningún tipo de pudor, ni miedo, y eso me parece que es un dato interesante. Pero bueno, queremos escucharte, Mempo. Bueno, yo, digamos, que tengo lo que hoy me tiene, digamos, general, que me ha ocupado mucho sobre el tema de esta revalva del programa de Alina, en el cual no ha sido en nuestra página de hoy. Es un tema arboroso, importante, y nuevamente, no quiero decir esperanzador, pero creo que, de alguna manera, el anuncio, que todavía no es el todo oficial, ¿no?, pero, digamos, todo indica que va a haber un acto importante en La Plata, que su semana, seguramente, viernes, sábados, convocado por el gobierno de Axel Ticillot, y donde va a participar muchísima gente, digamos, la intención de replantear, reponer la necesidad de la fecha de la Marbalena. Es un temazo. Es un temazo. No conozco muy bien cómo es la organización, a pesar de que tengo buenas informaciones, de que, obviamente, de la otra y que para hacer actos, han tenido la amabilidad, además, de invitarme, y, bueno, me parece que es un tema que hay que atender. Yo lo voy a seguir muy de cerca, a ver cómo seguir todos los que tienen que ver, a ver que van a haber venido con la pérdida, digamos, de la comunicación hídrica argentina, lubeita al senador Atlántico. Así que eso, por un lado, es un tema que, bueno, está diciendo que tiene una entidad realmente importante. Y el otro, el otro tema, el que estoy pensando, y que hemos hablado en la radio con vos y con otros compañeros argentinos, es el tema, digamos, de cómo se va a venir el tema de la marcha, el tema de la mañana y todo el después, porque la marcha en sí va a ser, no tengo ninguna duda, va a ser una marcha extraordinaria de la mañana en todo el país. La primera vez que estoy viendo en el interior, en varias provincias, compañeros y compañeras, me cuentan cómo se está organizando. Cuando no era, hasta hace poco, toda la marcha era Buenos Aires, y en la provincia, bueno, lo veíamos, lo mirábamos medio como mirábamos los porteros, ¿no? Y ahora lo que estoy sintiendo, y me están enterando, es que hay un cambio que es importante, es que va a haber movilizaciones realmente serias, numerosas, en varias provincias, no puedo decir en todas, pero en dos o tres, cuando estoy teniendo información directa, entonces es estupendo, porque es un cambio, un cambio, diría yo, en la temperatura emocional de ciertas provincias, que me parece muy bien, porque en las provincias a veces nos quejamos de los porteros, pero también es cierto que los porteros tienen una especie de militares permanentes, que no se da en todos los órdenes y en todas las provincias. Así que, bueno, creo que son aspectos destacables y saludables también, pensando en lo que se viene, yo creo que más allá, digamos, de la manifestación, de las movilizaciones de mañana, que van a ser importantísimas, y que esperamos, obviamente, como siempre, que sean en paz, que no haya provocaciones, a pesar de que es muy difícil, porque los bichos estos están muy lazados a las provocaciones. Y además, a la verdad le va a quedar nada más que la provocación y la violencia como argumento, porque no tienen otro. Pero bueno, esto se verá también de este mañana, y lo que digo es que puede estar viniendo el debate, bueno, yo ya lo plantee, lo plantee incluso, él me plantea una manifestación argentina, con voz, obviamente, el tema de este, bueno, hay una idea que yo vengo pensando y que, bueno, todavía hay que seguir pensando la idea, pero la idea es que en realidad la salida de este espacio del diante en el que estamos, con el presidente que tenemos, con los canallas que están alrededor, con los miedosos y así, con los cabones también, que hemos seguido en el Senado con la vergüenza de ese pronunciamiento que han hecho prácticamente al inicio, los senadores y senadores, que siempre se está buscando formas de vuelo, siempre vamos a ver, con el tema de que debemos ser negociadores, y que la negociación es parte de la política, pero siempre sabes que en las negociaciones todos los van a estar bien. Entonces me parece que a veces empezará a pensar en otras cosas, y la única otra cosa que a mí, por lo menos, se me ocurre, lo digo como hipótesis, no es todavía una propuesta en esta, pero como hipótesis, la pasaba ya en el mundo, y creo que pasó incluso en la Argentina en otros tiempos, es que, digamos, lo único puede realmente conmover las bases de los poderosos, de los gobiernos, que miran para otro lado y que se juzgan a otro lado. Es un paro nacional con tiempo y desempeñado. El tiempo y desempeñado es la clave de gran parte de las restauraciones, de las realizaciones, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Es riesgoso, es complejo, es muy resistido por muchos sectores. Pero en realidad, yo invito a simplemente imaginarlo. Una cosa, uno dice una hora, mañana va a haber una gran movilización. Vamos a estar en todas las plazas, en todo el país, vamos a tener la universidad, la educación pública, va a estar todo perfecto. Lo hacemos, bueno, es un gran acto. Se pegan cuatro palos, en el mejor de los casos, no hay heridos, no hay provocaciones. En provocaciones pasa y a la noche, bueno, estamos todos reunidos, hacemos la evaluación y al día siguiente la vida continúa y los tipos siguen en el mismo lugar. Y esto es lo que dice, las grandes operaciones diferentes que se han dado en el mundo, las que realmente modifican escenarios, son las que son bastante desestimadas. Haber flaco a los plantados, hasta que vos te vayas. Y si vos te vayas, si vos te vayas, no nos hemos plantado. Y eso es lo que nos duele a generar revolucionarias. Esto no lo estamos inventando. Termina en el fondo de las luchas sociales, por lo menos en el siglo XIX de la edad. Y yo creo que hay que pensar formas así. Para mí es pensarlo. No sé que han dicho muchos compañeros, compañeras, que tienen resistencia, saben que tienen todo el derecho del mundo. Y quizás tengan razón. Yo creo que hay que pensarlo por esta forma. Y me parece que, bueno, pensarlo a mí, por lo menos, me parece que no deja de ser. No, y yo creo que está bien que alguien y alguien se hagan cargo de ese planteo, porque todos los planteos que se viven hoy en la Argentina son demasiado tibios. Eso hay que reconocerlo. Y no estoy planteando, vos me conocés, si los dos participamos, que defendemos la paz, que no estamos a favor de la violencia, pero sí que hay que empezar a poner el cuerpo para conmover, y se conmueve este gobierno ya ha demostrado, con el tema de las prepagas, con el tema de la universidad. El asunto es tratar de unir todos los sectores. Vos, mientras vos hablabas, yo pensaba, en Colombia, el triunfo de Petro, más allá de que lo había construido durante muchos años, tiene que ver con aquel paro por tiempo indeterminado. El triunfo de Boric, más allá de lo que uno piense de Boric, también fue la caída de la derecha más recalcitrante en Chile. Digo, nosotros si seguimos apostando a la negociación... ¿Cuándo? Es lo que uno... Sí, 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 es así de los sectores de la integridad, y nosotros sabemos, porque tenemos compañeros, compañeras que tienen... Todo el derecho a uno, y quizás tienen una razón, pero el tema del tiempo indeterminado es lo que realmente conmueve a los medios. Cualquier otra cosa, vos le podés hacer una... Entre una manifestación de 5.000 personas, o una de 100.000, o una de 1.000.000, sí, hay diferencia en la foto, hay diferencia en los diarios, hay diferencia en la nación, pero al día siguiente todo sigue igual. No, no, ese es el problema. El asunto, lo que sí ha sido un gobierno que por las características de ultraderecha que tiene, de las barbaridades, porque hasta pareciera que mi ley plantea la desobediencia civil, porque él mismo, como gobernante, porque esto es una locura. Es un desobediente civil. Piconi, lo importante, lo que acababa, es muy importante, porque él es un desobediente civil, él es un representante, él es un representante de un modo de acción política completamente heterodoxo y revoluente. Pero no hace él contra la democracia, lo hace él contra los poderes establecidos, contra un pueblo que está golpeado, y además lo hace porque tiene la alianza, lo voy a decir, la alianza táctica, implícita, de los sectores, que durante muchos años macanearon, jugaron a la política, se acomodaron, hay fortunas inmedias, una vergüenza, y lo digo como periodista dolorido, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Ahí donde uno dice, acá hay una posibilidad, remota todavía, pero la posibilidad está, y el tipo que está hoy en día haciendo, digamos, revoluente la posibilidad, es el tipo que tiene que irse, que tenemos que sacar de la política, sacarlo por la paz, sacarlo por la buena, sacarlo por el convencimiento, o por el convencimiento, pero, esto es que hacerlo, y es muy fácil, pero no hay otro camino, si no vamos a seguir la vuelta, a ver, ¿cuántos paros ya se hicieron desde diciembre acá? Por lo menos tres. ¿Y qué pasó? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada desde el lado del gobierno, digamos, porque sigue el DNU, sigue el DNU funcionando, pero, en la acumulación de, a ver, de la conciencia de la gente, ¿cuánto hacía, vos sos del palo, cuánto hacía que los universitarios, los estudiantes, no levantaban una bandera? Yo no sé, me parece que de la época de López Murphy, cuando López Murphy quiso también cerrar las universidades, son muchos años, digo, esto es un avance importante, la misma CGT que lanzó el palo del 24 de enero, que antes había hecho la marcha a tribunales, termina ensanchando, por primera vez se reunió con el partido trotskista, con Bregman, el acto de la CGT lo cerró una madre de Plaza de Mayo, digo, yo sé que es más lento, pero, se va ensanchando, no sé hasta dónde se va a poder esperar, yo creo que mucha gente, que muchos políticos le echan la culpa a la gente, pero no se hacen cargo de los errores que cometen, como lo que hicieron en el Senado el otro día, que los aleja tanto de la gente, que después no van a poder convocar a nada, ni a que los voten, ¿eh? Ni a que los voten. Sí, 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 por suerte dentro de todo han sido tan brutos, tan brutos, tan, tan, tan pegantes, tan soberbios, que el castigo, el castigo popular, lleva ya, ¿cuánto fue lo del Senado? ¿Hace tres o cuatro días? Bueno, lleva tres o cuatro días. El jueves, el jueves pasado. Y bueno, se ven toda la gente, hay mucha bronca con eso, además los apellidos, los apellidos, gente que uno confiaba, gente que de alguna manera fueran importantes para los procesos. ¿Cómo? A ver, lo voy a decir, ¿cómo va a estar Guado del Pello en esa posición, en ese aspecto? ¿Cómo va a estar él? Encima que nos encajó, él es uno de los que nos encajó a Mecoró, en ese lugar, que se va a llevar el agua argentina, encima ahora esto, pero, y era Guado, que casi fue presidente, ¿no es no? Que es tan casi presidente como hace diez años lo fue Scioli, guarda con esto. Entonces la política no puede seguir así. Claro, lo que pasa que cuesta, cuesta reconocerlo, cuesta reconocerlo, pero todos los senadores no lo hicieron en forma individual. Hay una conducción política que los va orientando constantemente a la negociación. Yo sé que a muchos les duele, pero esa conducción política es la de Cristina Fernández de Kirchner. Ella lleva adelante ese tipo de negociación y quiere que los senados y el senado responde, a ver, no puede ser que coincidan todos los senadores de Unión por la Patria en la misma posición. Hay un acuerdo, hay un acuerdo primero interno y hay una conducción política. Pero los acuerdos no son buenos o malos por ser más acuerdos menos acuerdos. No, 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 digo un acuerdo interno para aumentarse el sueldo. Digo, esto no es que lo llevaron de las narices la libertad esta, sino primero acordaron, sí, vamos a aumentarnos y lo vamos a hacer de esta manera. Digo, esto es el acuerdo interno que es lo que duele. Son cosas que son inexplicables, fíjate, tengo que incluso en el radicalismo lo que parecía ser una fuente interesante de la situación que este muchacho luchó. ¿Luchó? Luchó 125. Francamente, lo que hizo es un papelón, se quema habiendo tenido las posibilidades porque el partido radical, el radicalismo, hay que recuperarlo. Yo no vengo de familia radical, que tiene una una formación previa de la peronización de la peronización. Yo cambio esto. Pero no voy a decir soy un militante radical, yo sé cómo tienen que ser radical. Mi familia, mi grupo era radical. Yo sé eso. Y la posibilidad la quemó este pavote del senador en un rato. Y eso no dependía ni de Cristina ni de nada. No estoy disculpando nada. Es cierto que el equipo lo comparto. Hay un modelo de prácticas políticas que hay que cambiar. Este es el punto en todos los partidos. Entonces, la tierra también es el que sí, sí, es todos los partidos. Mempo son los compañeros. Pero hay que hacer un cambio. Ese cambio, ¿sabes cuál es? Me parece a mí como que el cambio esencial en la política argentina. Es el caudillismo. Hay una esencia caudillista que viene desde el siglo XIX, hermano. En el cual siempre la política siempre está mirando un caudillo, está mirando un jezo, está mirando... Es decir, esa verticalidad ha sido muy dañina, muy dañina. Y más allá de que ha habido verticalidades que le dieron lo mejor a la Argentina. Obviamente, lo pienso en Terao, lo pienso en Medivón, lo pienso en en la Constitución, pero de todos modos, hay una esencia que es, diría yo, de baja democracia, en el sentido de poca democracia. La real democracia no es voluntadista. La verdadera democracia es al contrario, es participativa y esa participación es de discusión permanente, de análisis permanente. No de mirar para arriba a ver qué te dice eso. Esta es una cosa que, bueno, le va a costar mucho cambiarla, por ahí ya no debe haber, por ahí nosotros le damos a saberla. Pero yo creo que tenemos podemos dejar alguna huella para que esto con un tiempo prospegue. No prosperar, porque si no, nos encontramos con que durante 15 o 20 años, que tiene 15 o 20 años, hay una dirección que puede ser fantástica, puede tener discursos estadounidenses, puede ser absolutamente canciera, divina para continuar y para seguir y demás. Pero no son, no con su vida política, no está construyendo hechos concretos que se ayuden en la sociedad. Finalmente, en gran parte de los, sobre todo, los legisladores, terminan mirando para arriba a ver qué orden de edad. Eso, eso, no se ve en otra de nuestras estrellas. En otras que yo, hasta donde yo sé, en otras latitudes. No se ve así. El caudismo está en todos lados. No sé, me parece que en esta forma de que el caudismo habría que pensar, está un tema para la ciencia política, para que la ciencia política, se pongan una manera de su vida y eso también. Sí, sí, además hay una discusión que yo vengo manteniendo en los grupos militantes que venimos manteniendo, que algunos creen que esto lo salva un liderazgo y entonces están esperando que el líder como Agodot que aparezca el líder. Y yo creo que y para hablar a favor de algo porque todos dirán eh, bueno, ustedes son hipercríticos hasta de nosotros mismos. No, yo no soy kicillofista, no tengo ninguna pertenencia, no estoy cerca de él, pero vos y yo y la mesa del Paraná que planteó el canal Magdalena, la defensa del Paraná contra lo que se conceptualizó como la hidrovía, desgraciadamente, con esa palabra que no existe, digo, pero fue el único funcionario que nos recibió y después salió a defender la misma bandera, no porque se lo dijimos nosotros, sino porque él lo asumió. Y hasta el día de hoy, siendo opositor... Porque escuchó. Claro, porque escuchó. Ningún otro funcionario se puso a discutir ese tema y hoy, como vos lo rescatás en tu nota, volviendo a la nota de Página 12, está para hacer un acto porque va tejiendo alianzas pero no alianzas espurias para ser candidato a presidente dentro de dos o tres años, no, para ver cómo hace el canal Magdalena con la gente del puerto de la Plata, con los astilleros, digo, va trazando política y eso es lo que va enamorando a la gente. ahí se ve la buena fría indigente. Él entendió que en realidad, vamos a decirlo aunque sea un poco presuntuoso de nuestra parte, ayer, no sé si tenía plena conciencia hace tres o cuatro años de la cuestión de Paraná, la fue formando y el canal Magdalena también, la fue formando, seguramente la fue estudiando, la fue competir y él hizo un cuadro político en función de esta, 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 digamos, reivindicación sobre la lista nacional. Es muy importante, es un marco también, un dirigente que hoy no, me parece que es una persona honesta, consciente y en ese sentido es que lo que está haciendo, lo que va a hacer, me imagino que va a ser así ahora nosotros cuando es el viernes y habrá que apoyarlo y que, me sugiero el viernes dedicarle buena parte del programa todo a lo que va a pasar en Mincerada, ¿no? Que eso es acto en el que, bueno, él va a hacer ese anuncio, supongo, estoy casi seguro que va a hacer ese anuncio, creo que lo que realmente lo conozco, y de hecho es un anuncio fundamental. Imaginemos por un minuto que ha certificado un coronador de la política más rica, más numerosa, más importante de la Argentina, el viernes en el corte de la de Miranda hacia el Atlántico, dice, vamos a hacer, nosotros vamos a hacer el canal de madera porque la parte lo necesita y lo vamos a pagar con el dinero de todo que es el policía de la provincia de la América. Bueno, no sé cómo lo dirá, tampoco sé si lo va a decir, pero quiero soñar esto en Lila, porque sí lo va a decir, y es el único dirigente que puede hacerlo, porque lo demás no, ninguno de esto, esto no habla bien de la que me parece que es una visión renovadora, renovadora es mejor decir la palabra, ¿no? Decíamos, componedora y sabrosa. No, seguro, yo fui dirigente sindical y siempre le decía a mis compañeros que decían, bueno, hagamos campaña cuando falten dos meses para las elecciones, yo le decía, no, la campaña es de todo el año, uno tiene que ir a recorrer las empresas, discutir con los compañeros, y eso es lo que está haciendo Kicillof, Kicillof, hoy no es candidato a nada, sin embargo, va trazando políticas que van enamorando a distintos sectores, y políticas estratégicas, porque acá no le está poniendo platita en el bolsillo de la gente como fue la campaña de Maza. Está haciendo una política sobre soberanía, está elevando el nivel de la discusión política. Nos tenemos que ir... Él ha comprendido, él ha comprendido perfectamente, ojalá, ojalá siga así y mejor, yo, la verdad es que yo le pongo, le pongo, le pongo una ficha o dos, claramente a su, a su, ignoro cuál es su estrategia, pero bueno, lo que viene haciendo en este sentido, y el canal de galera, para él, es como un, es una, un tour de force, ¿no? Es una, es una prueba, prueba caliente, yo puedo hacer el día que puede ser un gran jornal, en el día. Así que bueno, te sugiero, te recomiendo estar, como decía alguien, que conocía, no, no, pero lo va, vigilante, lo vamos a trabajar y además, te voy a tirar una idea, una ironía, ¿no?, para los que nos hicieron votar a Massa, Massa nunca va a salir a defender el canal madrina, se lo avisamos, lo firmo yo y seguramente Mempo Yardineri también. Yo he escrito, yo he escrito que Massa fue uno de los que condenó, el canal, Massa fue el enemigo número uno del canal, vamos, el enemigo número dos y el enemigo número uno de Alberto, el número dos de la Massa. Así es, así es. Lo hemos dicho, está escrito. Por eso, pero ahora que él quiere, mañana dice que apoya a Massa, la marcha de los universitarios, tendría que estar, porque tiene fuerza en la provincia de Buenos Aires, apoyando el canal madrina. Olvídense, los renovadores eso no van a apoyar, porque siempre estuvieron en contra del canal Magdalena, a favor de Punta Indio, con los puertos privados. Se nos terminó el tiempo. Mempo, gracias, eh.